Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en los mazos básicos y vamos a seguir con el mazo de Imperial un mazo basado en muchos bichitos con algunas cartas de Domen of the Ten realmente tienen nueva la alohada porque te da la lanza de fuego esta que hace daño al combatiente y al líder para smartkeart y los piratas apasionados porque traen un tras trae y me voy para más o menos que lo traen un tras trae a la cara todos los demás que lleva el mazo pues muchos bichos baratitos bichos con asalto como podéis ver con emboscada y diréis, ah, pues aquí no está Celia claro, es que Celia es muy cara pues, ¿cuál es el sustituto de Celia? pues una carta básica que a un coste 5 también como ella 4-4, pero en vez de pegar con asalto tiene emboscada es más, versión pobre si tenéis Celia yo os recomiendo por ejemplo este mazo si empezáis y os mola esto lo cambiéis por tras alias cuando podáis y se queda el mazo estupido de todas formas, aun así vamos a intentar dar guerra con este mazo tan smorky es un mazo muy muy de pegar cara también un coste bastante económico a unos 8.000 viales más o menos está bastante bien para empezar y si os ha gustado Erika cuando estáis empezando con el juego y dices, bueno, pues el mazo de Erika, el imperial me mola pues yo os recomiendo que probéis este mazo que está bastante bien vamos a echar unas partidas en ladder y como digo siempre en estos vídeos quiero que os centréis en cómo se juega el mazo en la estrategia y no si gano o pierdo muchas partidas ¿vale? porque yo aunque el juego es libre estoy bastante en el ranking y me parejo con gente que está probando mazos y normalmente a la gente le da por probar los mazos meta es un juego más libre y la gente es libre en vez de ponerse a jugar con otra cosa se pone a jugar los mazos meta para hacer las misiones rápido yo lo entiendo pero bueno lo voy a probar y vamos a ver qué resultado va a este imperial básico bueno, pues vamos a ver un vampirico si hay mazos murciélagos realmente no es un mal emparejamiento porque somos mazos hiper agresivos y él se hace daño como no se cubre mucho lo vamos a reventar así que nosotros vamos a ir a llenar mesa perseo ¿por qué perseo en vez de espalachimbalazos? pues porque tiene 2 de vida y es más probable que pueda sobrevivir incluso si él me juega el 1-1 típico se lo puedo tradear y sacar ventaja de campo pues ahora vamos a poner el caballero sin juramento para llenar mesa y morgue ya se todo el rato pom 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 lleno mesa pongo bicho pom 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 a la cara ese bicho no se lo vamos a dar que trae a él si quiere podemos jugar el pirata apasionado pero no me interesa porque no te da muy fácil así que vamos a ir aquí y vamos a atrocharlo realmente debería matarlo porque no quiero que se cure porque se va curando así que sí se va a matar porque pega y se cura me pega uno no quiero que se cure no queremos que se cure el rival si voy a darse igual que otro bicho pero el que se cura no quiero que se cura amigo curar ser malo Z ya me queda sin mano realmente ha sido una jugada bastante buena por su parte porque si se lo ignoran me va a tradear uno se va a curar y luego me va a tradear otro se va a curar 4 4 aquí viene el super piratón ahora pirata apasionado estoy conmigo una buena opción pero prefiero subir esto aquí ¿por qué? porque se va a centrar en este va a ignorarme a este y este puede que que saque el buffo todavía no puede limpiar ¿vale? su limpieza de área que tú no sirvas si me da si me va a poner el 3-3 es lo mejor que me pueda hacer porque lo puedo me voy a poner el 3-3 el pirata ese es apasionado no me ha jugado mucha no abusas como abusan estoy jugando en libre y me toca contra uno con un mazo pero estas cosas no las entiendo la gente en libre jugando los mazos los mazos que pues me acabo de ganar mira por culpa de vira no puedo hacerle que absurdo ¿no? pues acabo de perder partida señores y lo digo muy en serio porque no le puedo pegar a la cara este turno mi mazo va a perder valor me veo forzado a gastar una evolución para matar a vira encima debo gastar esto he perdido he perdido es activo no he perdido porque sea un mazo básico y él sea mucho más fuerte no es perdón porque tiene una carta que está rota que directamente anula a todo mi mazo es que anula mi estrategia no puedo pegarle a la cara porque le hago cero de daño y no puedo ignorarla porque por eso porque le hago cero de daño por lo menos le he limpiado la mesa y esto es lo mejor que he podido hacer gastando y he tenido mucha suerte de que me va a salir la carta para matar a los si no llega a salir esa carta es que directo no puedo pegarla bueno tenía que acabar con el canal vamos a ver quizás aquí este va aquí este va a tope ¿no? a tope a tope que pena que no me no me salga algo para matarlo que pena que me que pena que me falte como como un punto de daño una cara el problema es que se cura después uno al líder cuando muere es que ahora se va a curar dos y tres cinco ya se va a curar mucho pues este mazo de si no te hacen lo de vida que no cae el problema si este mazo no tuviese vida no pudiese hacerte esa inmunidad la podríamos ganar porque si mirad el daño que le hemos hecho si perdamos la partida es por vida y ese turno que me ha hecho para atrás que feo está el metajuego para grabar mazos básicos no me gusta este tipo de partida este tipo de partida bueno ya hemos perdido no bajo esto porque me ha marado 8 4 12 que estoy pensando realmente puedo llegar a hacerle no se puedo matar la vida voy a llegar a hacerle 7 si hay una carta que si me sale la de invocar las dos esto me voy a hacer un poquito que pena que pena ha ganado muy bien jugado por su parte es triste que un mazo super agro no pueda ganar a un mazo que se base en hacerse daño pero bueno creo que se ha visto bastante bien como se maneja este mazo la verdad es que me frustra bastante porque intento sacar algunas mazo diferentes pero ves que el juego te lo rechaza y vamos a echar otra partida balón rónico de esta forma como he dicho siempre en esta sección quiero que os fijáis como se maneja el mazo y estos son mazos para principiantes yo no juego contra principiantes y evidentemente juego con gente que juega muy bien que juega con mazos meta estoy jugando en libre si juego en ladas ya directamente en rango máster es que tengo 0% estoy jugando con gente muy buena y yo estoy jugando con un mazo bastante malillo el mazo está bien construido pero su valor enviable es inferior al suyo no tengo cartas legendarias poderosas él sí las tiene y me gana la partida no es que los mazos estén mal construidos ni nada así que vosotros que sois principiantes no os preocupéis por eso os podéis mandar el mazo y dudo que nada más a empezar el juego os va a salir todo mazo en metal luego cuando vayáis avanzando pues ya vais mejorando un poquito el mazo pero para empezar los mazos están bastante bastante incluso si tenéis un poquito de suerte después de ganar los mazos de 0-1 ahí ya necesitas ese factor suerte de tu parte porque si encima el factor suerte lo tiene el rival teniendo un mazo mejor pues te va a ganar es una de las cosas que tienen este tipo de juegos el mazo más bueno hablando de caro tiene ventaja cuando el mazo más barato eso no se puede hacer nada son así los juegos estos no vamos a cambiar nosotros el tipo de juego ¿no? no obstante estos mazos que os traigo por lo menos son jugables y aquellos que estáis empezando a jugar os van a ver muy bien vaya a ver como podéis ganar mucho aquí se me queda perfecta la agenda secreta mirad la cantidad de daño que tenemos la verdad es que a un mazo que tiene una cantidad de use muy buena para el precio tan barato que tiene que son unas 8.000 dólares que salen las cosas bien ya está en su turno 5 está a 5 de vida y yo creo que esta partida nos vamos a parar lo voy a decir mucho en todos los vídeos ya no solo en estos de principiantes el problema no es el mazo en sí que el mazo tiene un poder que no es el más alto el problema es los mazos tier 1 que están rotos y son mazos que pueden ganarle a todos y eso es un problema cuando un mazo puede ganarle a todos ese mazo hay que hacer algo un soldado este no este es soldados para ser agentes secretos hay victoria estupendo pues vamos a la tercera partida un otro impera como resumen la cosa que tiene que saber de este mazo es un mazo agro es un mazo de bichos muy barato ¿cómo ganamos con este mazo? llevamos mucho mesa y pegamos a la cara ya está contra otros mazos agro posiblemente los primeros turnos deba extra de ar y contra mazos control siempre los primeros turnos van a pegar cara a cara es todo lo que debéis hacer son mazos bastante buenos contra control porque son hiper rápidos no da tiempo de desarrollarse pero contra mazos que tienen muchas limpiezas de área incluso mazos contra que tienen muchas limpiezas de área o mazos que juegan con mucha capacidad de curación o bichos con guardia este mazo es débil pues soy inmerso y entrando en este tipo y lo podéis jugar perfectamente lo bueno que tienen estos mazos quizás estos mazos no tengan el mejor porcentaje de ganar de todos pero como son muy rápidos vais a jugar muchas partidas y como jugáis muchas partidas vais a poder completar misiones antes y cosas y eso está muy bien o sea vosotros para mí acabamos muy bien vale vamos a proteger los dos eso lo he hecho para que no mate con un 2-1 un 2-2 aunque he perdido un punto de daño pero estoy evitando que con su 2-1 me mate este por lo menos tiene que matar no lo comete cojo el cerdo y que más porque aunque importante es matar la mesa también muy importante por eso ahora voy a hacer esto o por esto y me agamamos mucha mesa ¿por qué es tan importante la mesa? porque la mesa hace el daño cada turno si este bicho vive 4 turnos aunque sea un 1-1 hace 4 puntos de daño si este bicho muere son 4 puntos de daño más que tiene entonces este tipo de mazo tan agresivo a los primeros turnos tienes que intentar dominar la mesa luego llegan unos turnos más altos y ya te limpia la mesa y ahí ya es cuando tienes que ganar con los sigilos o con las capacidades de asalto y tal pero los primeros turnos los 3-4 primeros turnos la mesa es muy muy importante esto es muy bueno vamos a hacerlo igual que antes vamos incluso limpiarle como he dicho lo de la mesa me parece que era una bombilla pero no es que mira pego aquí el disparo y aquí limpiar pegar a la cara no es incorrecto ¿vale? no es incorrecto porque hagan a daño pero si pego si limpio protejo este protejo este pero al verano estoy protegiendo a dos bichos estoy haciendo una mesa muy dura este bicho con mesa es muy fuerte porque ganaba un ataque con la evolución obligando a secundar tiene que morir eso ahí más o menos puede entrar vale si puede ese encanto sí que lo vi esto cuando funcionaba si hay 4 o más combatentes aliados de clase imperial así si juego esto no creo que vamos a jugar esto es que por curva mejor acepto el daño programa y aquí en este caso sí que voy a la cara sin deturno para jugar borramos esto supongo porque empezaron a limpiar cosas y aquí vamos a a ver si tenemos suerte y no sé algún bichito con emboscada algún bichito con asalto el hechizo que llevamos que nos sacan los dos bichos con asalto cositas así esta partida está muy bien porque le estoy pegando mucho daño pero también también se está quedando con y ahora es muy interesante el bichito baja el ataque estoy jugando además con alguien que no está jugando un mazo tier 1, ¿vale? está jugando un mazo diferente también eso es que me me está dando más oportunidades y es más realista con lo que vosotros vais a encontrar si esto no si no pueden limpiarme esto ahora tengo ningún problema ahora tengo ningún problema, ¿esto cómo lo mato? increíble increíble, esto se llama el top deck esto es lo que se puede llamar un top deck me da igual que lo mato bueno, pues así funciona el imperial agro yo no he inventado nada nuevo como veis, está bastante bien un mazo de 8 niveales que da muy buenos resultados y a vosotros que sois principiantes si yo he podido ganar algunas partidas que estoy jugando el libre y tengo un rango master vosotros que sois principiantes este mazo va a ser genial yo creo que de la serie tanto este este a mí me parece incluso mejor que vampírico pero este como dimensional yo creo que va a ser de los más estables y posiblemente de los más económicos así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle al like si os ha gustado mucho lo podéis compartir si conocéis que está empezando con los juegos si necesito un mazo muy muy barato quiero empezar a jugar les pasáis aquí los mazos básicos y les va a venir muy muy bien pues después de decir eso me venís con vosotros y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós